de fake news, de noticias falsas, pues no vamos muy lejos, José Alfredo. Mucho se ha hablado de que si se murió Gersmanero, que si tiene cáncer ya terminal y resulta que el presidente dice, se hizo una operación y ya está de regreso en su casa. Pero más alucinante aún es que un periodista, Arturo Cerda del periódico El Financiero, básicamente le recrimine al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué Gersmanero no se atendió en México y se atendió en Estados Unidos? El presidente yo creo que se quedó cortito y con ganas de decir, ¿qué chingados me pregunto? Tiene el dinero el señor que se atienda donde quiera atenderse, pero ahora resulta que le quieren enjaretar esa responsabilidad también al presidente. Ya veo al presidente. Alejandro, nada más que te vayas. A Estados Unidos, ¿eh? Vete directito al... ¿Qué pendejadas a veces planteamos? Y me incluyo porque luego van a decir que yo me siento la última Coca-Cola desde el desierto. No, pero ¿qué pendejadas plantean algunos periodistas, mi querido José Alfredo? Definitivamente que sí, porque eso pone a prueba, o sea, eso es una demostración de la autonomía de la fiscalía. Por ejemplo, se podría tomar en ese sentido de decir, pues no hubo ningún problema para que él decidiera dónde atenderse, ni siquiera... Es que es tan absurdo, pero sí es una muestra de que no hay ninguna injerencia del lado de la presidencia de la República con respecto a esa circunstancia. Porque, bueno, yo pienso que sí debió haber un aviso, ¿no? De decir, pues me voy a atender, todo está bien, pero me voy a atender, etcétera, etcétera. Y pues no pasó nada. Sin embargo, pues vemos esta mala leche. Porque el presidente utilizó una palabra hoy en la mañanera, que no la recuerdo, pues fue algo así como miserable. Sí, dijo, fue algo miserable lo que ocurrió. Y bueno, pues con esto también nos damos cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar los medios. Ya había ocurrido cuando, con la pandemia, que dijeron que se había muerto una persona y no se había muerto un empresario. Y bueno, pues están dispuestos a eso y más. Y pues estamos viendo cómo ese afán de enrarecimiento puede ir desde una no fake news hasta pelar unos cables en el metro para que hagan chispas y salga humo y desganchar un vagón. Entonces tenemos que estar muy al pendiente porque esta gente está empezando a hacer cosas atípicas, cosas anómalas que no deben ocurrir. Y decirles directamente a las personas que encabezan, que están visibles en la oposición, que ya no, no, vamos, yo creo que ya la palabra oposición viene sobrando porque ya somos tantos a favor de, de, del, del gobierno de la Cuarta Transformación que, pues no, pues dice uno qué es la oposición, dónde están, cuáles son sus propuestas, etcétera, etcétera. Y vemos que ante la falta de, de ideas empiezan a salir este tipo de mentiras que no tienen futuro porque, pues es nada más de que Gertz Manero y Geraperense, pues aquí estoy vivo y vivito y coleando, ¿no? Entonces la desesperación es tanta que, que ya no les importa que les restreguemos la verdad en la cara siempre y cuando ellos tengan, eh, unos pequeños minutos de, de, de atención. Así es, y en otro tema, eh, esto no hay que quitarle el dedo del renglón, mi querido Miguel Martín, no sé si viste lo que publicó el periódico Milenio, pero alrededor de 30 billones, no con M, con B, 30 billones de pesos, por ahí de 1.5 billion dollars, billones de dólares, 20 billones de dólares, billones de dólares.